hola amigos aquí de nuevo ex hoy vamos a tratar de vencer a la señora sañosa es una maestra de mascotas que se encuentra en la costa abrupta exactamente aquí donde estamos sólo se encuentra activa cuando está en la misión mundial amos y lidari señora sañosa bueno vamos a ver si podemos darle aquí estamos y empezamos con esto no me lo esperaba me da igual la vuelvo a cambiar debería ser fácil a críticos porque y ahora esto bueno ahí pueden ver cuáles son las mascotas que tiene ella un humanoide una mágica y otro humanoide así que ah de nuevo muy bien eso casi parece planeado no hubiera usado esto desde el comienzo muy bien solo queda solo le queda una mascota y listo ahora si lo usamos ah no se aturdió si eso bajó bastante rayos bueno nos queda una mascota más bueno con un ataque más ganamos listo es fácil viendo qué clase de mascotas tiene recomiendo usar los mismos tipos que yo usé aunque no necesariamente las mismas dos no muertas y una de tipo dragonante bueno gracias por verlo y cual les haya gustado si tienen alguna recomendación lo pueden dejar en los comentarios hasta luego